Y aquí está la sección que más nos conecta con nuestros televidentes, recuerde que usted puede comunicarnos sus inquietudes de los temas de ciudad que más le interesen en nuestra cuenta de Twitter, arroba hora trece noticias, veamos que registra hoy nuestra cámara atenta. Pasan los días y los accidentes y los peatones siguen sin usar los puentes peatonales y los pasos destinados para ellos. A pesar de las inversiones que se hicieron en semaforización y de existir un puente, en San Juan con la avenida del ferrocarril los peatones siguen toreando el pesado tráfico de una de las glorietas más congestionadas de la ciudad. El riesgo es evidente, pero el ciudadano prefiere encarar el peligro que las escalas. La pregunta sería entonces para qué el gasto en semáforos y la reducción de la movilidad para los carros si los peatones no van a responder con responsabilidad. Para remate no falta quien además daña la infraestructura. Las figuras instaladas en el puente sobre San Juan antes de llegar a la glorieta de la Alpujarra precisamente para invitar al uso son víctimas continuas del abuso. Quienes son habituales transeúntes de la zona insisten en la necesidad de vigilancia permanente en el puente para evitar no sólo a los vándalos sino también para llenar de confianza a quien sí quiere transitar como es debido. En la carrera 84 con calle 32 sector de Santa Gema, las señales borrosas convirtieron este simple cruce en un riesgo. Los conductores pasan inadvertidos sin marcar el debido pare. Un poquito de pintura y señalización evitaría accidentes más costosos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!